Talento íntimo ¿Cómo era eso? ¿De qué iba? ¿Cómo era talento íntimo? ¿De hacer cosas con las partes? Nosotros tenemos nuestros órganos reproductores Tenemos... De todos, en realidad ¿Cómo de todos? Órganos vitales también Órganos vitales Pero en este particular momento mostraré Los genitales Los Pokémon Sí, pechuguitas, cositas así, pero lindo Voy a partir Claro, las mujeres dijeron, ¿sabes qué? No solamente estoy para esto, sino que las puedo ocupar para muchas más otras cosas A ver, ¿qué puedo hacer con las mías? Como estos chinitos ¿Qué? Se amarraron La tulita A un camión Para que les creciera Y al final terminó siendo un talento porque no les creció nada Están súper concentrados Súper concentrados Ahí están con el péndulo, ¿me entendí? No se ve Entrenándose Pero a te, apósito, ¿están entrenando? No, sí se ve Ahí dice Sí, pero Durante muchos años y duro entrenamiento Ellos han dominado esta rara habilidad de poder colgarse cosas de peso en la lata Pero viste los huevos Y aquí está la competencia Enduro, digamos Ahí se amarraron el que teje Tienen amarrado Tienen un pejito El equipo tiene que frenar el camión porque ya está tirando Dice Recomendado Y va cargado con gente Va cargado lleno de gente Y con la tulita Estamos viendo talentos íntimos No solamente sirve para aquellos, sino también para ellos Y estará justo en la parte de la cabeza Obvio, yo nunca centraba a posar Claro Bueno, vamos a seguir Ahí está, tienes todas las franzones La verdad es que, como tenía sus pechugas muy grandes y duras Decidó ir a un American Got Talent ¿Están escuchando o no? Pollo Se cortó Una señora que tiene las pechugas muy grandes Y muy pesadas Decidió, dijo, yo quiero ir a America's Got Talent Mostrar lo mío Sí, porque yo puedo partir cualquier cosa Ella, con sus melones No Son como Las de cerveza ¡Oh! ¡Qué maestra! Pero esto yo no creo ¿Qué maestra qué? Esto es una normalidad Mira, las aplastos son como ocho latas Es bonita Es guapa ella, díralo ¡Hoy una tabla ha sido! Es como un sensei pero con las pechugas ¡Tienes fe de la carne! ¡Ah! ¡No me gustó! Y la derecha es la que usa Anda, anda a portarte mal en la casa A mí esa no me gusta ¡Drucos para impresionar este viernes! ¡No se lo puede! ¡No se lo puede! ¿Con qué querís? Es verdad Aparte yo me pegaba con la misma Sí, la derecha era la de ella La tenía entrenada Yo te digo una cosa Eso era Mula Falsos, ¿cierto? No, yo sé que eso es evidente Bueno, no importa Aquí no todo tiene que ser verdadero ¿O qué felices tú? No, es verdadero La noticia falsa La noticia falsa Bueno, voy a ir con otra Mira, fíjate que la flauta No solamente se toca con la boca No, ya Porque se toca Con la nariz También se puede tocar con la nariz ¿Cómo? ¿Y ahí? ¿Qué cosa no sobra, Javi? Se puede tocar Se puede soplar Talento íntimo Ahí está la Lola Ustedes déjense deleitar por ella Que ella sabe hacerlo Mejor que nadie ¿Qué bajó el micrófono? Sí, bajó el micrófono ya Ya lo bajó Se lo puso justo a la altura, mira No, espérate Si primero se tiene que poner la flauta Talentos íntimos No solamente sirve para aquellos Sino que también sirve para esto Se sacó los churrines No, se los dejó ahí a medio Se usó la flauta Picho, relax Como aire, ¿viste? No, no está para casarse, ¿ah? ¡Uy, la cornetita! ¿Y solo? ¿Qué te pasó? Oye, voy a ir con el siguiente Este es el que se puede escupir Este es bueno Este que es este tipo ¿Qué? Solo a mí me va a hacer hacer esta hueá No, ¿qué? Nada Te improvisa Te improvisa Este tipo arma como un piano Como con una establita Y él es como, ¿te acordáis? Pricaso Sí Pero él toca el piano Como un metalófono Y míralo, ¿cómo lo tiene? ¿Qué? Mira Mira 4, 2, 3, 4 Si le viene La media Ahí se asoma Por ahí se asoma Es que tenga ojo de bilde Es como el de Espartaco Tiene lo suyo No, no le vi No, pará La media La media La media Se sienta así Es que Es que Es un poco Lo acerca En la pantalla O lo repetimos Repetámoslo 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 Suéltemelo ¿Se ve algo? Sí ¿Puérselo? Vamos, no Ah, no Mira Mira, si se ve Mira si se asoma Mira Mira, mira Mira Casi a la rodilla Le llega Bueno Bueno Oh, my God Oye ¿Sabes con qué se entrenaba eso? Como tú dijiste una vez Con la toalla puesta ahí Sí Se frena Se frena Voy a ir con The Last One El último ¿No toca la puerta de los perros? No, este no va a ingresión No, por si acaso Era bonita Tengo otra que toca la polca Pero esta mujer También ocupa sus pechugas Como talento Ella La ocupa para dos cosas No solamente Canta Sino que Tira burbujas ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal!